tutorial en el cual te voy a enseñar a cómo hacer trampillas, escotillas o puertillas o como tú lo conozcas cómo hacer, bueno, esta trampilla de árboles o de, sí, árboles de jungla es bien fácil, bien sencillo, simplemente lo que tú necesitas para una puertilla necesitas dos, dos troncos de árbol de jungla dos árboles, dos troncos de árbol de jungla, los talos, ok, ya que los tales vas a tu casa, vas a tu casita ok, bueno, talamos el segundo y vas a tu casa de minecraft y después de eso vas a tu mesa de crafteo pones los dos troncos en cualquiera de los cuadritos, no hay ningún problema, en cualquiera de los nueve cuadros y te saldrán lo que son, este, madera después de eso pones de esta manera la madera y nos saldrán lo que son las trampillas o las escotillas o como tú lo pones, ahí están ¿ves? y pues esto sería todo, ¿vale? eso sería todo este video tutorial si te gustó el video dale like, comenta, comparte y suscríbete y si te suscribes pues activa lo de la campanita de notificación así para cuando yo suba un video pues te llegue, ¿vale? nos vemos en el siguiente video